continuamos continuamos este viernes beatin beatin me dio la estamos esperando beatin quiero mi tequila maestro ya usted adelantó un poquito el marido señores a propósito de amigos aquí está mi hermano mellizó pepe sierra que no para mi hermano el jueves me dijo bueno manín pues ya tú sabes hablamos y sigue derecho con nashla abogar el 27 de junio acepto una de las obras más hermosas que hay acepto sí con nashla es la historia este es un drama romántico acabamos de hacer irving y yo una comedia que batió por los 411 ahora estamos siendo nashla y yo un drama romántico pero tintado de comedia a seguir batiando también gracias a dios estamos el sábado no me quedan dos boletas para publiquera el primer soldado y me falta 123 entonces básicamente bueno imagínense que ustedes encuentran el amor de su vidaal persona que te complementa psicológicamente sexualmente económicamente socialmente todo completo pero la vida te dice te lo voy a dar a medias no te voy a dejar disfrutar de ese amor al 100% disfruten el día a día disfruten el hoy que mañana nunca se sabe óyeme tú mira hay que decir el te amo hay que decirlo a tiempo el te extraño hay que decirlo a tiempo porque el destino es impredecible señores hoy esta mañana hubo gente que se levantó y no sabía que era el último buenos días que iba a dar entonces estamos tratando ese tema cuando tu pareja el amor de tu vida se te puede estar yendo entre las manos queriendo los dos queriendo amarse los dos y se te drama romántico teñido de comedia ya una comedia teñida de drama exactamente tú lo viste yo creo lo que yo puse ayer o sea hoy hoy pasando tantas cosas y nosotros esperando el mañana o sea el día nos pasa hoy nosotros vamos de mañana yo si no tengo ese problema yo el mañana yo no sé qué va a pasar mañana ni me importa ni me importa es mejor vivir así mi vida de hoy mi día de hoy feliz y lo que no hay mejor manera de hacerle esa pata al mañana que haciendo un buen hoy la pepe quien es el director de de acepto vicente santo el fino el maestro vicente santo nashila está interpretando a bella así se llama el personaje que coincidencia le quedó le quedó le podía poner máquina también y yo interpreto a ernesto que es la persona que bueno que se ve en una situación de salud el amor este imagínate que este hombre se encuentra una nashila y la nashila se oficia de él le da el sí vamos para adelante vamos arriba y la vida entonces te dice espérate no es tan así como tú no puede ser tan fácil no puede ser tan fácil hay una complicación y yo todas las parejas yo entiendo que están lidiando en alguna forma están lidiando con un tema que hace que la relación no sea perfecta y eso es justamente lo que está pasando con esta pareja se aman se complementan pero hay una piedra en el zapato tú sabes que yo estaba viendo un trailer de una que yo creo que hemos hablado de eso de una obra que se está presentando en méxico se llama siete veces a dios y entonces dice como que el amor es el único proyecto que desde que arranca está destinado al fracaso que tú no lo puedes dejar que fluya tú lo que tienes que estar constantemente peleando contra ese fracaso para evitar el fracaso que no es que que fluya vamos a dejar lo que no que el amor no puede dejarse que fluya hay que estar luchando para que no fracase guau me gusta oye eso sí que tú desde que te levanta es mil cosas para que fracase el genio el margenio de uno la de las tentaciones lo de m la indiferencia la indiferencia porque tú le das la de a fulana el asumir ya yo lo tengo ahí así sentíte confiado sentíte confiado búscala tú yo no tengo que luchar eso está ahí porque ella duerme conmigo al principio al principio esa mujer un dolorcito que a veces arrancaba tú de la luperón a la venezuela busca una pastilla que nada más la tenían allá y ahora le duele la cabeza otra vez ya coge miel de abeja con limón eso es gripe eso es gripe tú estás vieja ya aló buenas noches ya estamos de noche pepe desde cuando arranca acepto 27 de junio en la sala rabelo del teatro nacional estamos 27 28 29 y 30 de junio las boletas ya están a la venta en huepa tickets supermercados nacional y jumbo también la boletería del teatro nacional tírenle al jueves y al viernes y al domingo porque ya el sábado se fue el gran dilema que yo siempre hablo con manín es que las obras de ustedes que hacemos en otro país siempre tienen el problemita de que tienen un fin de semana ustedes fueron afortunados de que pudieron lograr como 13 veces ustedes fueron uno bendecido de dios hay la posibilidad de que pueda repetirse ya si claro claro para otras fechas si claro lo que pasa es que hay muy pocas salas y demasiada producción pero perdón pero perdón yo no soy de los que defiendo las instituciones normalmente o sea no generalmente yo no soy el defensor de las instituciones del estado pero en este caso tengo que decir que hay mucha responsabilidad de eso en la falta de solidaridad de algunos y no es culpa de ellos no es culpa de ellos aquí hay gente que coge tres fechas pero tiene un solo libreto tiene un solo libreto para una fecha pero para las otras dos fechas no tiene nada lo coge por si acaso para empezar a buscar un libreto a ver que es lo que se va a hacer yo entiendo entiendo yo que en el teatro debería ser es una opinión mía debería decirse la directo a Carlos pero ya estamos hablando de eso que debería ser que fecha es que tú quieres para qué obra no que te no 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 es que no que obra que obra que obra tráeme los derechos tú pagaste los derechos tráemelo no yo estoy negociando ah no pues si tú no estás seguro bueno hay una contanza si tú no estás seguro déjamele déjame su abierla ¿sabes por qué? la señores la cantidad de fechas que no hay disponible y cuando tú pasas por la Gómez está pagado el teatro ¿por qué? porque te lo tumban una semana antes ¿por qué? porque el productor coge una fecha para salir a buscar una obra y entonces dos semanas antes no encontró la obra no cuadró con los actores no pudo buscar la cosa tumba la fecha y tú cruzas por el teatro y está vacío y se la negaron acepto que dio un escándalo dio un palo duró dos fines de semana rompiendo no pueden darle la otra fecha o una fecha de reposición porque la tiene otro productor y cuando Pepe cruza por ahí la fecha que le negaron está pagado la sala o está pagado el teatro entonces ¿qué pasa? no es ahí yo le quito toda la responsabilidad al director del teatro a la directora de la sala Ravelo a todo el que tiene que ver con el teatro no es solamente que hay poca sala hay poca solidaridad usted tiene que buscar su fecha cuando usted tenga la obra en la mano no puede ser que usted coja una fecha para salir a buscar un libro o para salir a buscar una obra pero ya tiene la fecha y entonces debería ser Pepe ¿qué es lo que tú vas a presentar? acepto acepto y lo derecho a lo que soy de un dominicano que tú llegaste y lo derecho a esa obra míralo ahí y ese escritor Richardson ¿es el dominicano? sí el de aquí ¿y ya tú tienes los permisos? lo tengo ok ¿y tú tienes actriz y todo eso? tengo la actriz ya tengo los contratos firmados ah no no espérate ¿para cuándo que tú lo quieres? yo quiero dos fines de semana en agosto dale coge tres que ahí hay uno pero no me ha traído nada eso sería lo más lógico en ese mismo sentido hay que felicitar la gestión del maestro de Carlos Veitia que tiene una gestión impecable en el teatro nacional al igual que María María Ramírez Gina también en la sala Ravel nosotros no podemos quejar del teatro pero hemos visto malos manejos de productores y no del teatro el teatro ha sido demasiado noble con nosotros pero a mí no hay que me hable de nada que tenga que ver con el teatro ni dirección ni Carlos Veitia ni María Licee Gina Marte a mí no todo para nosotros ha sido una bendición excelente enano no había vendido no había vendido enano en apuro no había vendido 20 boletas 20 boletas no habían vendido en los 3 días y los productores de la obra le dicen te voy a dar todo lo que has gastado en los afiches en la publicidad en el alquiler del teatro te lo voy a pagar todo lo que tú has gastado pero danos ese fin de semana porque tú lo que has vendido son 20 boletas para los 3 días que eso se devuelve porque huepa oye esto huepa hoy en día si se te perdió una boleta no te tienen que mortificar porque tú llamas huepa se me perdió una boleta dígame su nombre ok y tu mail tal ah mira las boletas son las sillas tal y tal ahí le mandamos una foto con huepa no hay problema de que tú bote boletas entonces qué pasa usted va huepa le dice tú nada más vendió 20 boletas mira ahí da tal o mail devuelve eso te voy a pagar lo que gastaste te voy a pagar la sala dame ese fin de semana no 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 yo quiero mi fin de semana pero con 20 gente para el culazo como dice entonces no es solamente que hay poca sala el teatro como dice Pepe la gestión de Carlos Veitía ha sido una gestión para los artistas para los productores ahí no se la ponen en China a nadie pero hemos visto poca solidaridad en algunos productores con otros mira aprovechando eso ya que tenemos a Pepe aquí quiero me siento alegre porque hoy recibió una noticia muy bonita yo lo sé ya los reyes del humor para el teatro para la sala grande otro mirado otro mirado para el humor dominicano porque eso de todos los humoristas bajo la producción de César Suárez Junior Césarito quedamos en familia Césarito es primo mío tú sabes los reyes del humor para la sala grande del teatro nacional felicidades a dos de la gente que yo más admiro de este país Raymond y Miguel yo filmé una película con Raymond y Miguel La Trampa La Trampa muy buena y muy exitosa gracias a Dios hace como dos o tres años filmamos yo no sabía que en un mes yo podía aprender tanto de ética laboral como lo que yo aprendí con Raymond tú subes tres niveles de profesionalismo y de profesionalismo y de calidad humana tú subes tres niveles cuando tú te sientas con esos tipos que son dos caballeros de verdad oye tú te sientes en un motorjón con esos tipos y tú sales de ahí como dice Pepe con dos o tres niveles más para arriba como profesional y como persona cuando yo conozco a Raymond en el primer ensayo que él va llegando yo voy a saludar a la superestrella él me da un abrazo y me dice tú no sabes todo lo que yo te quiero y te respeto a ti oye oye Raymond Pozo y ahí no hay hicimos una química instantánea los tres y con Raymond que compartí muchísimo porque Raymond era tío mío éramos éramos la trampa un trozo de película ellos son los protagonistas ellos están en la puerta y tú el que llega ellos van dándole la gracia qué privilegio que tú estés en nuestra película yo nada más yo rogaba que usted dijera que sí porque si no era con usted nosotros y te hacen sentir como que le trajeras tú y lo trajeras con él pero yo era yo era el motoconcho de Raymond y Raymond pero él atrás de mí la verdad que los tuyos no tienen madre hablándome el mismo golpe y yo no me hable tanto que me voy a olvidar la línea son grandes grandes felicidades de verdad que sí son grandes y súper humildes súper humildes yo recuerdo que una vez yo estaba en un banco en la noche y en una jipeta bajaron el vidrio le puedo tirar una foto y me tiran la foto y le digo adiós y me dice yo soy estrellita la hija de Raymond digo ¿y qué haces tú tirándome una foto a mí? soy yo que me tengo que tirar una foto Raymond tremendo tremenda persona súper humilde Pepe entonces acepto 27, 28, 29 y 30 de junio en la sala Ravelo del Teatro Nacional de Pepe me cambiaste por Nashla pero yo hubiera no, no, no diga eso que me cambiaste por Nashla yo hubiera hecho lo mismo yo te voy a dar una patata yo te bloqueo de la vida entera ya lo sabes 27, 28, 29 y 30 de junio de junio a disfrutar de Acepto lo que sea lo que sea pero contigo las boletas están a la venta en WEPA Tickets ya lo sabes vayan en pareja a disfrutar de estos tremendos actorazos Pepe Sierra Nashla Bogart la dirección de Vicente Santos y también una comedia escrita por un dominicano y el primer día está lleno para que lo sepan las comedias que están rompiendo en el teatro están escritas por dominicano la de Francia y el gallo acepto un escándalo la tuya si di lo mismo claro yo también se fue señores vámonos vámonos Pepe gracias Pepe nos vemos en la sala Ravelo del 27 al 30 de junio mientras tanto nosotros vamos una pausa y seguimos prepárese te estamos esperando lléveselo para dentro y seguimos y seguimos